Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Y no soportaría, no Un engaño, solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Y no soportaría, no Un engaño, no Son una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Y no soportaría, no Un engaño, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.